Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo acto de videobarrieta científica, pero debo decir a este nuevo curso también, a este nuevo año, mejor dicho, porque empezamos una nueva programación de charlas siguiendo la estela del año pasado. Bien, hoy es un día un tanto especial porque este es el año internacional de la tabla periódica. Y entonces, como es el año internacional de la tabla periódica, bueno, hemos pensado que la persona más adecuada para hablar de la tabla periódica es el profesor Pascual Román Polo. Pascual Román es aragonés, pero es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Bilbao, de la que, por cierto, acabamos de celebrar el 50 aniversario. Y es en este momento profesor emérito de la Universidad del País Vasco. Desde hace una década dirige el Departamento de Química Inorgánica de nuestra facultad, que la compartimos, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. De 2007 a 2015 presidió el Grupo Especializado de Historia de la Ciencia de la Real Sociedad Española de Química y desde 2006 a 2009 ocupó el cargo de editor general de la revista Anales, también de la Real Sociedad Española de Química. Él tiene una extensa labor investigadora, es un investigador reconocido y también tiene una amplia trayectoria como divulgador científico. De hecho, en 2007 le fue concedido el premio José María Sabirón de divulgación científica en su categoría nacional. Este es un premio prestigioso en divulgación científica. Y, bueno, él es autor de publicaciones y artículos sobre la historia de la química, que avalan su trabajo y conocimientos. Y entre estos escritos destaca el libro El profeta del orden químico, Mendeleev, que es, en definitiva, un personaje que me imagino que hoy algo dirá. Para la Cártelera de Cultura Científica y la Biblioteca Videbarrieta es un privilegio tener con nosotros al profesor Pascual y yo le quiero agradecer muy calurosamente que haya aceptado la invitación para intervenir hoy aquí. No podíamos encontrar mejor conferenciante. Esquerra y Casco, Pascual, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Ignacio, por esta cariñosa presentación. Y, en primer lugar, quisiera agradecer a las instituciones que han hecho posible el que hoy esté aquí con todos ustedes. Me refiero a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, a la Biblioteca Videbarrieta Cultura UNEA y, sobre todo, al Ayuntamiento de Bilbao, que está detrás de ella, y, sobre todo, también a quien patrocina a la Diputación Foral de Pizcaya. Quiero agradecerles a todos su presencia y vamos a tratar de ir avanzando en el año internacional de la tabla periódica. Les voy a hacer una pequeña presentación de cómo surgió la idea de este año. Les voy a hablar de la tabla periódica para desmitificarle que, bueno, pues ha sido una contribución. Es muy importante esta idea de que la tabla periódica no es una cuestión de dos personajes, que les voy a destacar y les voy a resaltar sobre todos. Es una obra colectiva y ha habido muchísima gente trabajando. Y no hay que olvidar, sobre todo, a un, no muy numeroso, pero sí a un grupo de mujeres muy importantes que pusieron también su granito de arena en la tabla periódica. Así es que, sin más, les voy a plantear un problema de cálculo mental. No es muy difícil. Yo les sugiero que empiecen por abajo. Entonces, 1919 más 100, evidentemente la respuesta está clara. El de arriba es un poco más complicado porque hay que sumar 150. Pero, bueno, en cualquier caso, los dos conducen al mismo número, pero tienen distintos resultados. El primero coincide con el 150 aniversario de la publicación de la primera versión de la tabla periódica de Mendeleev, a este gran químico ruso al que se ha referido Juan Ignacio. Y el de abajo, la suma de abajo, coincide con el centenario de la fundación de la IUPAC, que está estrechamente ligada al devenir y al desarrollo de la tabla periódica, sobre todo en los últimos años, puesto que ella es una especie de euskalcha indía en cuanto al control de cuáles son los elementos que se van a incorporar en la tabla periódica. Estos son el logotivo y el moto, el lema, fomentando el papel de la química en todo el mundo. Este es un poco antiguo, pero esto es de 1919, y este es el logotipo que han sacado para su centenario. Los principales actos de la celebración de este evento van a tener lugar en París, que es allí donde se fundó, concretamente del 5 al 12 de julio de 2019, donde tendrá lugar la quincuagésima Asamblea General y el 47º Congreso de Química Mundial de la IUPAC. Ya no digo más de la IUPAC. Voy a tratar, aunque vean todo esto, voy a tratar de ir un poquito deprisa para, tras esta breve introducción, vamos a hablar de la idea, a quién se le ocurrió, cómo la propuso y cómo se desarrolló. Voy a hablar de una definición y una pequeña introducción de qué es la tabla periódica para un premio Nobel muy importante como Niels Bohr. La construcción de la tabla periódica, como ya he adelantado, es una obra colectiva. Es una obra en donde han contribuido un gran número de personas y, como he dicho, también unas cuantas mujeres. La evolución de los elementos químicos con el tiempo, listas, ordenamientos, nombres y símbolos, los precursores de la tabla periódica, me remonto desde 1789 hasta 1860 y luego en esta década prodigiosa, porque ahí coincidieron un grupo de investigadores, no eran precisamente químicos, algunos eran geólogos, por ejemplo, que contribuyeron de una forma importante. Los dos padres que a mí me gusta destacar de toda esta playa de científicos, Mendeleev y Mosley, hablaremos de ellos. Los fallos de la tabla periódica de Mendeleev, es decir, ¿por qué hay que cambiar de paradigma? Porque empiezan a aparecer muchos nuevos elementos que no sabe dónde hay que colocarlos y luego vienen al final del siglo XIX y principios del XX una cantidad de técnicas, de descubrimiento de técnicas y de nuevas teorías que evidentemente colapsan la ley periódica de Mendeleev. Finalmente, la tabla periódica, hablaré brevemente, ha llegado a su fin. Voy a poner 2007 como un ejemplo de que en ese año celebramos el año de la ciencia en España y utilizamos un modelo, es decir, hicimos un gran número de actos a coste cero, pero echando la imaginación y qué se puede hacer, bueno, hay cantidad de actividades que se pueden hacer. Bien, este es el punto de partida. Aquí a la izquierda tenemos una imagen de Dmitry Ivanovich Mendeleev sobreimpresa de su primera versión de la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el día 17 de febrero de 2019 se conmemorará el 150 aniversario de la primera versión de la tabla periódica de Mendeleev. Ahí he puesto sesquicentenario porque esto me recuerda cuando yo era joven estudiante en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, había una cosa que se llamaban los sesquióxidos, que esos no se sabía muy bien por dónde aparecía y me gusta esa palabra. Sesquióxido significa, por ejemplo, el AL2 o 3, es decir, 3 partido por 2. Eso es un sesquióxido y este es un sesquicentenario. Bien, ¿a quién se le ocurre la idea? La idea parte de este caballero, y nunca mejor dicho, de Sir Martin Poliakov, que es, aquí se le ve, que es caballero bachelor desde el año 2015 y aquí se le ve siendo nombrado. Es un personaje que va a aparecer más adelante y que le sugiero que lo recuerden porque es un personaje genial, porque tiene una página web de la tabla periódica en donde tiene unos vídeos excepcionales. Y luego a él fue, a quien se le ocurrió, y le transmitió la idea a su amiga Natalia Tarasova, que curiosamente, en aquel momento, ella era presidenta de la IUPAC. Las presidencias son de dos años, como se ve aquí. Es decir, que nace a finales de julio de 2016. Ahora veremos la carta que le envió y se aprueba, ya ven, que hay un largo recorrido. Es decir, un año, aproximadamente y medio después, se llega a aprobar en la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebró el 20 de diciembre de 2017. Y este es el acrónimo en su versión inglesa, International Year of Periodic Table 2019. Esta es la carta de la que parte toda la historia. Querida Natalia, espero que estés bien. Me percaté de que 2019 será el 150 aniversario de la publicación de la tabla periódica de Mendeleev. Por lo tanto, me preguntaba si la IUPAC podría llevar a cabo una solicitud para hacer que 2019 sea el año internacional de la tabla periódica. Siento que esta propuesta podría lograr un gran apoyo. ¿Qué piensas los mejores deseos? Pues no iba la carta a mejores manos. Porque, claro, esto, y lo digo desde aquí, está sirviendo de gran publicidad para los científicos rusos. Es decir, todo el mundo, pues, estamos de acuerdo en agradecerle a Mendeleev su aportación. Pero, naturalmente, se están apuntando un tanto. De la misma forma que la Universidad de Murcia se ha apuntado otro tanto, como veremos más adelante. Y, encima, a nivel mundial y gratis. Bien, esta es el borrador de la primera tabla periódica que está recogida aquí. Esta es la portada del prospecto publicitario y este es 2019. Observen una cosa muy curiosa. Fíjense cómo Mendeleev citaba la fecha de este documento, 17 de febrero de 1869. Pero estamos hablando del calendario juliano. Porque todavía, en aquel momento, el imperio ruso seguía funcionando con este calendario, mientras que los cristianos, sobre todo los católicos, desde 1582 ya habíamos ido adoptando poco a poco el calendario gregoriano. Bueno, en cualquier caso, en el siglo XIX habría que sumarle a esta fecha 12 días más. Por lo cual, nos iríamos al 1 de marzo. Bien, aquí está la iniciativa, el primer núcleo para crecer este acontecimiento. Comienza el 30 de septiembre de 2016 en Ekaterinburgo, donde se celebró el XX Congreso Mendeleev, que así se llama, donde participaron 3.000 congresistas y todos, por unanimidad, votaron que 2019 fuera declarado año internacional de la tabla periódica. Esto lo recogió la Sociedad Química Rusa Mendeleev y la Academia de Ciencias Rusa, que, naturalmente, presentaron una carta al secretario de la UPAC, que es donde estaba Natalia Tarasova, y de allí se envió una carta a la directora general de la UNESCO, y esto ya ocurría casi tres meses más tarde. ¿Qué es lo que había, cómo se sostenía esa petición? Aquí están los principales hitos. La celebración del 150 aniversario de la tabla periódica de Mendeleev, la estrecha relación de la tabla periódica y de la UPAC, como ya les he comentado. Los elementos químicos son cruciales para la humanidad, nuestro planeta y la industria. La tabla periódica y su relación con la sostenibilidad del planeta. Pero aquel año de 2016 había ocurrido un hecho importante en la tabla periódica, y es que se habían incorporado, porque así lo había aprobado, cuatro nuevos elementos con sus correspondientes símbolos. El 113, Nijonio, símbolo NH, el 115, Moscovio MC, 117, Teneso TS y 118, Oganeson, 118. De esta manera, como digo aquí, se completaba el séptimo periodo de la tabla periódica, de acuerdo con la forma normalmente que conocemos que se llama media-larga, en la que al pie de la misma se encuentran los lantánidos y los actídidos. Y luego también esta petición venía soportada por los directores de los laboratorios, que están aquí en sus siglas, que habían descubierto, mejor dicho, creado alguno de esos elementos. A finales de agosto de 2017, bueno, a toda esta iniciativa se fueron sumando sociedades, no solamente químicas, sino de físicas, de otra naturaleza, y las sociedades químicas de muchísimos países. De forma que en agosto de 2017, Natalia Tarasova decía lo siguiente, me agrada comunicar que la UPAC, con C, junto con la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, con P, es decir, de Physics, hay dos sociedades, una de física y otra de química, y que las dos contribuyen formando grupos de trabajo, los working party, para estudiar las reivindicaciones cuando algún laboratorio dice, no, es que yo he descubierto el elemento, por ejemplo, 115. Y entonces, bueno, pues ahí se tienen que reunir y estudiar las reivindicaciones de cada laboratorio y otorgar la prioridad a quien le corresponda legalmente. Y luego también participó el Congreso de Química EUCHEMS, apoyaron la propuesta de la Academia de Ciencias de Rusia para declarar este año el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos. Por otro lado, Natalia Tarasova confió que también la UNESCO apoyara esta iniciativa, de manera que primero se aprobó por la Asamblea General de la UNESCO en el mes de noviembre y al mes siguiente fue ratificada por la Asamblea General de la ONU. De manera que ya vemos toda esta cuestión. Y aquí, por otro lado, ya he dicho, que ya lo he avanzado, que en 2019 se va a celebrar el centenario de la fundación de la IUPAC y va a tener lugar, como ya he dicho, del 5 al 12 de julio de 2019 con este lema, fronteras en la química, creemos nuestro futuro 100 años con la IUPAC. Bien, aquí está lo que les comentaba, esta es la tabla periódica de los elementos de la IUPAC que hemos traducido en la Real Sociedad Española de Química al castellano y aquí está la incorporación de estos cuatro nuevos elementos. Con lo cual, como vemos aquí, este es el periodo séptimo y se completa con el último elemento. Con lo cual, para quedarnos con las grandes ideas, hasta ahora hay 118 elementos reivindicados y aprobados por la IUPAC y no hay ninguno otro. Y se van a Italia, bueno, hay noticias de prensa, incluso ya de hace un par de años, en el que los investigadores japoneses, atención, este es el primer elemento, ay, perdón, vaya, este es el primer elemento, este, el primer elemento que aportan los japoneses a la tabla periódica, pero bueno, han creado un gran centro y se supone que encontrarán algún otro más. Entonces, ellos están trabajando sobre la creación del elemento 119, pero también no le van a la faga, están trabajando deben ello, los rusos, los norteamericanos y sospecho que también los alemanes en Darpstadt. Así es que esta es la situación que tenemos en este momento. Bien, esta es una pequeña tabla de algunas de las actividades que se van a desarrollar a lo largo de este año 2019. La fecha de apertura de este año internacional va a tener lugar en la sede de la UNESCO el día 29 de enero en París. En Murcia, como les he dicho, va a tener lugar un symposium que está recogido aquí del 11 al 12 de febrero, Setting the Table Women in the Periodic Table of Elements. Y entonces, ya veremos a ver, entonces, aparte de esa publicidad que les he dicho, pues han conseguido esta conferencia, que es algo importante a nivel internacional. Esto, en esas fases en particular, se cerrará. La ceremonia de clausura tendrá lugar en Tokio el día 5 de diciembre, pero a lo largo del año se van a celebrar actividades, sobre todo una tabla especial que ha creado EUCEMS, que la mostraré más adelante, sobre las cantidades relativas de los elementos y algunos de ellos el peligro que conlleva que nos quedemos dentro de menos de 100 años sin algunos de ellos y tengamos un verdadero problema. La IUPAC, aquí han lanzado un reto, un desafío a nivel mundial para todas las personas interesadas, jóvenes y no jóvenes. Aquí está también otra actividad de EUCEMS para los jóvenes químicos y aquí tenemos una actividad muy interesante que es la tabla periódica para los jóvenes químicos. Aquí todavía ya hemos incorporado a tres químicos españoles, es decir, se van incorporando poquito a poco cada mes de forma que se va llenando la tabla periódica con esos jóvenes que han destacado con el estudio de algunos de esos elementos. Bien, pues, por ejemplo, actividades sorprendentes, esto es lo que han realizado nuestros amigos y compañeros de la Universidad de La Rioja, miembros de la Real Sociedad Española de Química en esta sección territorial. En vez de decir feliz año, se les ocurrió coger las marquesinas de los autobuses y crear estos carteles donde cogían un elemento, este naturalmente era de obligado uso porque ya saben que los hermanos Juan José y Fausto de Luyar, aunque eran de origen vasco-francés, desgraciadamente, y esto es cierto, pero no tengo tiempo de explicarlo, pudieron haber nacido en Bilbao. No se rían. En aquel tiempo eran más inteligentes que ahora porque ahora, ¿qué fichamos? ¿Qué nos quitamos las ciudades? De los futbolistas. ¿Qué se quitaban entonces? Científicos. El padre de los hermanos de Luyar era cirujano latino. Y en aquel momento en España había una buena situación económica propiciada por el rey Fernando VI y los padres recién casados vinieron a Bilbao. Pero el ayuntamiento de Logroño echó más dinero y se fueron allí a Bilbao y al año siguiente nació el primer hijo, al año siguiente etcétera. Por eso los logroñeses están muy satisfechos con su volfrario. Entonces, bueno, pues aquí anuncian que en la serie de actividades estos son, por ejemplo, de los ocho que pusieron las distintas marquesinas deseando una feliciencia a todos los logroñeses. Bien, esta ha sido una actividad con la que ha comenzado la Real Sociedad Española de Química y otras, la UPAC, en su Comité Español y EUQUEMS, junto con el día 9 de enero en la Residencia de Estudiantes que ya empezó en el mes de octubre con una conferencia en la que me invitaron a calentar los motores. Bueno, pues aquí se presentó un sello conmemorativo de correos. Esta es la tabla periódica de la Universidad de Murcia que ya la veremos más adelante y aquí la representación que les he comentado en la segunda parte de ese acto en el que se expusieron las principales actividades que iban a tener lugar por parte de la Real Sociedad Española de Química y otras instituciones de nuestro país. De manera que, bueno, pues allí se presentó un sello que estaba vinculado con la participación de científicos españoles al logro de esta obra magna que es la tabla periódica con la presentación de un sello, de sellos, en donde aparecían el vanadio, el volframio y el platino. Aquí he puesto en negrita estos dos para indicar que son elementos descubiertos frente a este que está en azul para indicar que es un elemento aislado. Pues bien, estos dos elementos por orden de aparición, este es el platino, que está aquí, número atómico 78 y hay dos fechas, 1735 y 1748. 1735 es cuando lo consigue, cuando lo encuentra, pero 1748 es cuando lo consigue, cuando lo describe en su publicación, que esa es la que vale. lo encontró, como vemos, en Colombia, en el río Chocó, en unos materiales que eran materiales de desecho porque impurificaban lo que les interesaba, el oro y la plata. Y esto tiene un nombre platino, viene de platina como un nombre menor. Este otro, bueno, voy a comentar este por orden de aparición. En 1783, en Vergara, se consigue aislar un elemento dificilísimo, cual era el volframio, mal llamado tungsteno, por los hermanos Juan José y Fausto de Luyar, como ya he dicho, de origen vasco-francés, aunque nacidos en Logroño, pero pudieron haber nacido en Bilbao. Esto lo realizan en Vergara, porque en Vergara en aquel momento existía, gracias a la Real Sociedad de los Amigos del País, donde allí tenía la sede, un laboratorio aparte, en la Casa Zabala, el Laboratorium Chemical, y allí es donde logran esta gran gesta científica tecnológica. Y finalmente, tenemos el elemento 23, este de aquí, que tiene un nombre de Vanadio, pero realmente fue descubierto por el químico madrileño Andrés Manuel del Río, curiosamente, en el Real Seminario de la Minería de México, que estaba dirigido en aquel momento por Fausto de Lullar. Eran dos grandes químicos y aquí esta NE significa Nueva España y esta NE Nueva Granada. Así es que vamos a celebrar este acontecimiento por medio de este sello. Esto puede en algún sitio levantar ampollas, porque naturalmente los mexicanos dicen, no, no, pero es que lo descubrió en México. Pero estamos aquí hablando de los científicos que contribuyeron a descubrir nuevos elementos y lo hemos ahí sumado a este acervo cultural. Esto tuvo lugar, como ya he dicho, el día 9 de enero de 2019. Bien, voy a seguir. ¿Qué se ha dicho de la tabla periódica? He seleccionado esta frase de Niels Bohr, premio Nobel de Física del año 1922, porque a mí me encanta en particular. La tabla periódica es la estrella orientadora para la exploración en los campos de la química, la física, la mineralogía, la técnica, la geología, la biología, la biofísica, piensen en todo lo que está relacionado con el mundo material, tanto para los seres animados como inanimados. Y esta es la definición de la tabla periódica actual. La tabla periódica es una organización de los elementos químicos de los que se conocen ordenados por su número atómico creciente. Quédense con esto, porque Mendeleev aquí lo que utilizó fue el peso atómico en columnas que los químicos llamamos grupos o filas, periodos, presentados de modo que se resalten las propiedades físicas y químicas periódicas que muestran dichos elementos. Pues bien, les voy a mostrar algunas páginas web donde hay un material impresionante para estudiar química de forma agradable y muy interesante. Entonces, esta de aquí es la que está relacionada con el profesor Martín Poliakov, que él es el narrador, aquí lo tenemos. Se titula simplemente con que pongan periódicos, vídeos en Google, ya les van a ir directamente a esta página porque es ampliamente visitada. Les voy a mostrar un ejemplo y les voy a llevar a la infancia. Esto es un ejemplo que naturalmente no se puede hacer en casa, pero esto se hace haciendo pompas de jabón que todo hemos hecho, mojando el artilugio y soplando, pues aparecen esas pompas de jabón. Bueno, pues aquí, utilizando ese mismo artilugio pero insuflando hidrógeno, hacen que esas burbujas suban hacia arriba, entonces hay burbujas con aire y con hidrógeno, entonces se les espera con una llama al final y cuando pasa una de estas burbujas cargada de hidrógeno se produce esa explosión con lo cual, ojo con el vector hidrógeno que explota. No hacer esto en casa. Bien, esta es otra tabla periódica que les recomiendo, Web Elements, para mí es una de las tablas en donde más información, pinchando en cada elemento, tienen ahí una cantidad de información impresionante. Quédense con este logo porque lo voy a utilizar para hacer una reacción química. Y esta es una tabla periódica muy interesante, es la tabla de la Royal Society of Chemistry, simplemente pinchando, por ejemplo, aquí en el hidrógeno encontramos toda esta información. Es una información impresionante, pero lo interesante es para aquellos que quieran estudiar química e inglés, pueden visitar estos podcasts o estos vídeos y ahí tienen una información adicional muy interesante. Pues bien, utilizando esta, esa, la información de los, de cuándo se han ido descubriendo los elementos, les voy a poner aquí un vídeo, y esto se ha ido, ha ido evolucionando, qué horror, y aquí dónde estará esto. Y eso que lo dejé parado, pero... son 99 segundos, aquí está. Es una preciosidad, se le ocurrió al doctor Yami Gallagher, vamos a ver si lo paro, aquí. No. Bien, ahora. Simplemente esto es un contador, además esta mañana he estado hablando con una profesora de la UNED, con la profesora Rosa Claramón, y me dice, el otro día fui de Madrid a Puerto Llano y resulta que en Alsa me pusieron este vídeo y me lo ha comentado por teléfono y esto, entonces, arriba va a aparecer un número grande que es el año y entonces es la evolución de los 300 últimos años de cómo se ha ido completando la tabla periódica. Entonces, observen, antes de empezar, que aquí había en 1718 solamente 13 elementos, estos de aquí, o sea, un 11% de lo que ahora se conoce como la tabla periódica. Entonces, observen la evolución. verán que hay periodos muy poco productivos y sin embargo otros que los mostraré luego en una gráfica. Recuerden 1860 que había 63, perdón, 1869 que es un año importante y también 1860 que había 60. vean este cómo se resiste ahora, 1937. 1937 bueno, pues ya hemos llegado al final y lo paramos porque si no esto se dispara. Bien, entonces, seguimos con nuestra historia y y y entonces aquí tenemos el final. Quiero comentarles dos cosas acerca de este final que es lo siguiente para que se den cuenta de que las cosas no son tan sencillas. los últimos elementos que hemos dicho que se han incorporado han sido este el Nijonio por cierto Nijonio es otro nombre el nombre poético de Japón el nombre habitual es de Nipón pero ese ya estaba utilizado ya se había utilizado para este de aquí entonces si se utiliza un elemento aunque sea de una forma incorrecta la IUPAC prohíbe el que se pueda utilizar Nijonio 2004 Moscovio 2010 cuando fueron creados 2010 y 2006 y sin embargo hasta 2016 como he dicho no fueron aprobados por la IUPAC quiere decir que todo eso naturalmente hay que verificarlo es decir un laboratorio puede decir que lo ha creado pero hasta que otros tres laboratorios no dicen que en efecto estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto no se considera que ese experimento es válido bien lo que les he comentado antes es que si aquí representamos el número de elementos acumulados frente al tiempo vemos que hay periodos en donde se ha producido un crecimiento importante por ejemplo en los años 1940 hasta 1958 se crearon 10 elementos es decir estamos hablando en plena segunda guerra mundial ya cuando entramos en la guerra fría bien aquí tenemos una gráfica muy interesante quiero destacar tres hechos que son los que están en amarillo en 1774 se produce el aislamiento del oxígeno y ese es el momento en el que se considera que es el punto de partida de la química moderna porque naturalmente el aislamiento de este elemento lo va a interpretar muy bien la basier y va a establecer la teoría de la combustión de la oxidación o de la respiración que va a desplazar a una teoría que hasta aquel momento había tenido un gran éxito cual era la teoría del flojisto aquí se produce el avance de la nomenclatura un hecho importante el descubrimiento de la electrolisis obsérvese que crecimiento se produce la teoría de Dalton es decir descubrimientos científicos y teorías se dan la mano para avanzar un hecho importante hablaremos de él del congreso de Karlsruhe el descubrimiento de la espectroscopía una ciencia o sea una técnica importantísima a la hora de descubrir nuevos elementos la ley periódica de Mendeleyev de 1869 se produce un crecimiento porque claro el reta a la comunidad científica mundial la destilación fraccionada que aquí nos va a servir para encontrar los gases nobles descubrimiento de los rayos X y de la radioactividad natural que le van a sacar partida los esposos Cuigui con el descubrimiento de dos nuevos elementos polonio y radio en este orden descubrimiento del electrón por Thomson y esto naturalmente le va a producir un quebranto a Mendeleyev la propuesta del átomo nuclear por parte de Rutherford y el descubrimiento de un de un concepto importante el número atómico que para mí es la propiedad más importante de la materia y esto lo va a aprovechar muy bien el joven Henry Wayne Jeffries Mosley y va a crear su ley periódica y esa es la ley periódica que desde 1914 todavía sigue funcionando y funcionará por muchos más años luego más tarde viene ya el descubrimiento de los aceleradores de partículas y eso naturalmente va a pasar a otra a otra dimensión porque ya no van a ser los químicos sino que van a ser los físicos los que se van a encargar de crear los nuevos elementos bien esta es la tabla periódica de la que les hablé de Euquem vean que en realidad el problema es cuánto queda de cada elemento en realidad solamente están considerados los 90 elementos químicos naturales es decir desde el primero el hidrógeno hasta el uranio quitando dos que son artificiales el prometio y el tecnecio que son estas dos franjas blancas pero vean que no todos tienen el mismo tamaño ni el mismo color entonces es cuestión de mirar aquí y ver cuál es la situación por ejemplo vean el litio este que en principio se va a meter en las baterías de los nuevos automóviles eléctricos pues bien si leemos la leyenda disponibilidad limitada riesgo futuro de abastecimiento entonces hay que ir mirando esa tabla periódica porque naturalmente hay unos elementos que no tienen problemas pero otros sí por ejemplo el volfrán que está aquí en negrita está aquí procedente de minerales de zonas en conflicto con lo cual a veces puede ser que haya dificultades bueno en definitiva luego verán aquí una especie de carcasa de teléfono móvil pues bien le han puesto este detalle con lo cual si cuentan hay 31 elementos en los teléfonos móviles en el cuerpo humano 59 ganamos nosotros los humanos a los móviles estas son cuatro cuatro composiciones de Piet Mondrian pues bien vamos a coger una de ellas y vamos a hacer una reacción química una reacción química normalmente de manera general se representa así o ya que les he citado el sesquióxido de aluminio si cogemos el aluminio dividido y lo hacemos reaccionar con oxígeno ojo que esa es una reacción muy peligrosa porque desprende gran cantidad de calor pues tenemos esta sustancia pero si yo cojo este logotipo de Web Elements y lo combino con esto ¿qué me da? pues me da esto este es un sello que los químicos españoles en realidad lo que hicimos fue adelantarnos 12 años a la celebración del año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos porque obsérvese que aquí se llamó tabla periódica de elementos de Mendeleyer y esto fue el diseño se debe a un gran amigo a Javier García Martínez y bueno le eché la mano le eché una ayudita por ejemplo pues para introducir aquí lo que llamamos los ojitos de Mendeleyer que son cuatro de los elementos que Mendeleyer predijo que existirían aunque en realidad él predijo 16 acertó 8 y se equivocó en otros 8 bien aquí tenemos en este periodo 1789 1860 una serie de aportaciones perdón de científicos científicos aquí puede ser que hayan hecho aportaciones en periodos o en distintos años tenemos Lavoisier Dalton Berzelius Dovereiner aquí está la principal aportación Gemelin Ernst Lensen Dumas Kremers y Canicharo vamos a mirar algunas de ellas para que se vea que es una obra colectiva que no es una obra de solamente una persona bien aquí tenemos la primera aportación que es una lista una lista de sustancias simples propuesta por Lavoisier el que se reconoce como el padre de la química moderna en su libro tratado elemental de química que se publicó en 1789 el año de la revolución francesa que a él le costó caro unos años más tarde John Dalton propone una serie de elementos pero obsérvese aquí que hay una gran aportación allí no había más que una lista de nombres pero aquí hay una lista de nombres de elementos y su peso atómico referido al del hidrógeno y sus símbolos que recuerdan un poco a los de los alquimistas son círculos en general el del oxígeno es blanco y luego los demás con unos trazos o unas letras bien otro salto este es el gran químico sueco John Jacob Berzelius obsérvese que este lo que hace siguiendo la escuela la de los científicos suecos es clasificar los elementos a partir de sus nombres latinos y lo que hace es coger el nombre latino y dice me voy a quedar con la primera letra o con la primera y la segunda en caso de repetición y propone los símbolos él basa él basa sus sus pesos atómicos en en 100 él toma como referencia le da al oxígeno el peso atómico de 100 y refiere sus pesos atómicos a este y también además no solamente introduce los símbolos sino que introduce las fórmulas químicas en este periodo obsérvese como escribía el agua H super 2 O y la aportación de los químicos alemanes es bajar el 2 abajo es decir H 2 O pero procede de de esta época esta gran aportación también conocemos o hemos oído hablar de las tríadas de Doberheiner aquí hay tres ejemplos donde litio, sodio y potasio formarían una de ellas de manera que si yo sumo 7 más 39 los extremos y lo divido por 2 me sale 23 justamente el peso atómico del central y así con los demás bien aquí tenemos un caso de Doveni en donde se ve que por ejemplo si yo cojo el oxígeno él le da un peso atómico de 8 cuando sabemos que es 16 esto simplemente para mostrarles que la situación era un poco complicada es decir que de acuerdo con las escuelas y dentro de las escuelas en los países o al revés dentro de los países había escuelas que consideraban un peso atómico u otro es decir que cada escuela tenía su peso atómico particular hasta que naturalmente llega alguien que pone orden en este caos y es un químico periférico que es el gran químico orgánico Stanislao Canicharo aquí está quien publica este es un librito para sus alumnos titulado asunto de un curso de filosofía química compendio de un curso de filosofía química y aquí es donde está la clave que resuelve y que casualmente dos años más tarde se va a convocar el congreso de Karlsruhe el primer congreso internacional de químicos de todo el mundo y que sirvió de modelo no solamente para los congresos de químicos sino para otras ciencias que se celebró en Karlsruhe del 3 al 5 de septiembre de 1860 y observen que aquí he puesto tres nombres bueno pues esos tres estuvieron en ese congreso y chuparon de las fuentes se impresionaron de la capacidad de Stanislao Canicharo es decir el problema en esencia era que ocurre con los conceptos de átomo equivalente químico y molécula o sus magnitudes que la representan peso atómico peso equivalente y peso molecular el caso es que había allí un caos tan importante que Canicharo pone orden en este claro él define los pesos atómicos y estos tres y otros se dan cuenta de que el peso atómico es algo muy importante y que va a servir para clasificar entonces en este periodo obsérvese 1872 hay otra serie de científicos que van a utilizar esos pesos atómicos definidos en el congreso de Karlsruhe de manera que tenemos a Beguier de Saint-Curtois este es un geólogo y que establece su famoso tornillo telúrico o hélice telúrica Newlands que establece la ley de las octavas estos tres que he puesto en amarillo son los tres que asistieron al congreso de Karlsruhe pero quiero decir que ya iban trabajando con 57 elementos este trabaja durante dos años y luego abandona Odlin este es un americano bueno nació en Europa pero se fue a trabajar y se nacionalizó norteamericano y establece un sistema periódico en espiral y los dos grandes competidores son Lothar Meyer y Dimitri Ivanovich Mendeleev los dos estuvieron ahí yo hay una cosa que les quiero decir que si Mendeleev no hubiera puesto el dedo en la llaga lo hubiera puesto otro porque estaba ya la cosa como ya muy pero claro fue él entonces ¿qué ocurrió? que él establece la ley periódica y la primera versión de la tabla periódica en 1869 pero luego sigue avanzando y sigue en años posteriores mejorando y completando como veremos su tabla periódica primitiva lo primero que hace es cambiarla de sentido la gira 90 grados entonces esta es la publicación en alemán en aquel momento el idioma de la ciencia era el alemán lo publica en y entonces aquí se ve esta primera versión de la tabla periódica obsérvense que hay una serie de huecos aquí un hueco otro por aquí aquí dos aquí uno interrogantes etcétera bueno pues en el año 1871 tenemos aquí la otra versión y obsérvense cuatro huecos que son las famosas predicciones es decir ahí Mendeleyer dice no no ahí tiene que haber un elemento que tenga un peso atómico de 44 aquí de 68 72 y de 100 este puesto que es el tecnecio y estos otros son el escandio este sería el galio y el germanio él utilizaba unos prefijos del sánscrito porque odiaba el latín y el griego que era lo que se llevaba lo que estaba de boda él le había ido tan mal cuando era estudiante que utilizaba los prefijos eca dui etcétera eca que significa uno después duidos después etcétera bien y esta es una tabla periódica que existe todavía es de después del año 1860 y que se conserva en la universidad de Santandrius entonces obsérvese que ya tenemos el escandio que ha sido encontrado y el galio el 68 pero todavía claro estamos 1880 82 por ahí pero todavía falta este y falta este entonces aquí les he puesto un pequeño resumen el galio se descubrió por el francés Lecoq de Boas Badrán en 1875 el escandio cuatro años después y unos años después en 1877 el germanio y con esto ya naturalmente creció la fama de Mendeley de una forma insospechada es decir parecía que su ley periódica funcionaba y más tarde este que le he dicho fíjense en este el 100 es el tecnecio curiosamente en esta tabla periódica vemos cobre plata y oro pero también aquí los vuelve a poner cobre plata y oro es decir lo cita dos veces esta es una tabla viva que todavía existe esta es la representación de las aportaciones de Meyer en este caso obsérvese como él representa sus elementos en función del volumen atómico y aquí una forma semejante pero que le pasa a Meyer que no se atreve a predecir con el riesgo que su conlleva y digamos que la aportación digamos es inferior a la de Mendeleyev pero desde 1873 a 1814 también vuelve a haber el propio Mendeleyev durante todo este periodo sigue haciendo aportaciones pero ya hemos visto en esa tabla de Yami Gallagher cómo iban creciendo los elementos y qué pasa que la tabla periódica de Mendeleyev no los aguanta entonces tiene que echar mano de un amigo suyo de Browner un químico checo que le dice no te preocupes Dimitri lo que vamos a hacer es coger desde el 57 al 71 y los vamos a poner debajo donde ahora aparecen los lantánidos aquí este es un americano que no había que no había estado en los americanos no hubo ningún americano en el congreso de Calzúe porque no los invitaron pero algunos de ellos tenían muchísimo interés y él hace su aportación sin tener en cuenta los conocimientos que tenían sus colegas europeos un gran científico recuérdese William Ramsey William Ramsey aparte de ser muy inteligente era muy generoso él coge y le desmonta la tabla periódica a Mendeleyev porque encuentra de golpe cuatro elementos de los gases nobles y entonces Mendeleyev dice y esto es donde los colocamos entonces William Ramsey que era muy generoso dice no se preocupe don Dimitri vamos a crear el grupo cero el grupo de los gases nobles entonces ¿qué ocurre? que además es generoso porque gracias a Mendeleyev William Ramsey que se conocía antes inicialmente el helio y él descubre el argón él dice si están estos dos aquí hay más entonces a partir del aire él descubre cuatro elementos en una atacada es otro de los momentos en que crece el número de elementos descubiertos bien Frédéric Soddy es el que introduce el concepto de isótopo porque claro esto también empieza a complicar la vida ¿qué significa isótopo? yo siempre le digo a mis estudiantes que por favor mirad la palabra con cariño y si la desmenuzáis y sabéis cien palabras en latín y otras cien en inglés y cien en latín latín y griego pues vais a resolver los problemas así por ejemplo que isótopo si lo partimos por la mitad viene de isos igual y topos lugar quiere decir el mismo lugar en la tabla periódica claro porque todos esos isótopos se creían que eran nuevos elementos pero en realidad eran es decir si tenían el mismo número atómico tenían que estar en el mismo lugar pero claro de acuerdo con la perspectiva de Henry Wayne Jeffress Moseley como ya he dicho Moseley era un joven que falleció desgraciadamente a los 27 años en la batalla de Gallipoli porque él quiso ir voluntario cuando él murió el 10 de agosto de 1915 atención a esto con 27 años había sido nominado para el premio Nobel de química y para el premio Nobel de física por el trabajo que hizo al estudiar la relación que existía entre la frecuencia de las líneas espectrales de los rayos X de un elemento y el número atómico ya he dicho que él no inventa el número atómico sino que hace uso de él y entonces de esta manera se justifica la ordenación actual de los elementos en orden creciente en función de su número atómico como ya he definido hace antes bien esta es la tabla periódica de 1971 donde destaco estas cuatro predicciones estos cuatro elementos que ya he citado antes bien aquí está esta tabla de Eric Sherry posiblemente el que más sabe de la tabla periódica de todo el mundo y entonces hace esta relación y concretamente vemos aquí de los 16 elementos not found not found o sea ocho aciertos y ocho fallos pero fallos tan garrafales como este como el coronio de un peso atómico de 0,4 o el éter de 0,17 esto posiblemente le costó un gran descrédito y también posiblemente la pérdida del premio Nobel bien y aquí están nuestros dos héroes pero ojo sin perder la perspectiva de que la tabla periódica es una obra colectiva estos para mí son los padres de la tabla periódica la primera porque no se podía hacer más más que trabajar con pesos atómicos el electrón vemos que aparece en 1898 es decir muy tarde y el protón en 1914 y el neutrón no digamos bien pues y esta esta es esta es la expresión matemática de la tabla periódica donde la raíz cuadrada de la frecuencia de las líneas espectrales de cada uno de los elementos que representa aquí en el eje de ordenadas es igual a una constante característica de estas líneas espectrales que multiplica al número atómico z menos otra constante característica de esas líneas es decir que la raíz cuadrada de la frecuencia es proporcional a z aquí él coloca desde el aluminio hasta el oro todos los elementos obsérvese que hay huecos claro los gases y otros elementos que no tenían no aparecen por eso no hay crucecitas en algunos en algunas zonas pero obsérvese aquí 43 61 75 eso sí que son predicciones dice esos son los que faltan esos son los números atómicos que todavía no tenemos ¿de acuerdo? y ahí es él también predice pero a un nivel superior entonces digamos estos dos son los dos padres de la criatura pero este es el que naturalmente con sólo 25 años es el que se lleva el gato al agua bien algunas tablas periódicas que hay por distintas universidades españolas por ejemplo esta está en la facultad de ciencias experimentales de la universidad de Jaén y para que vean el tamaño es una tabla periódica que se que se que se instaló en el año 2007 observese que recuerda al sello que les que les he citado aquí algunas cositas descoloradas y aquí esta es la reunión de la conferencia española de decanos en la que aparece aquí nuestra entonces decana y para que vean el tamaño de esa tabla periódica que ocupa esa fachada que no les costó nada a los de la porque lo pagó telefónica esta es una tabla periódica en la universidad del país vasco sólo que está girada está girada la tengo por aquí 90 grados es decir en lugar de estar así la han girado porque claro la fachada esta no les daba para más y entonces la han girado de esta manera observense ahí y ahora les voy a enseñar perdón la tabla periódica que les ha puesto a los murcianos en el mundo entonces se les ocurrió cada uno de estos de estas placas el otro día el decano me explicó cómo se había hecho y dice ¿y qué material ponemos? y dice bueno pues el material que se utiliza en las señales de tráfico claro que es el que más aguanta y recuérdese que hubo un momento en que por un real decreto se cambió la velocidad y pusieron unas láminas bueno pues esas láminas son las que se utilizan para el caso de estos elementos cada uno de estas placas tiene 0,75 por 0,75 metros en total tiene la superficie de 150 metros cuadrados y esta en este momento es la tabla periódica actual más grande del mundo con lo cual ya digo que les ha servido pues para ponerlos en el mundo pero la tabla periódica más grande que ha existido es esta esta es del año 2006 duró aproximadamente 17 18 días y aquí tenemos este es el edificio el Daily Center de Chicago que se creó en mayo de 1965 y este es su arquitecto Jack Brownson y este es una escultura muy interesante porque el boceto de esta escultura era de Picasso que le regaló a la ciudad de Chicago tenía 107 centímetros de altura pero esta escultura se transformó en 15,2 metros de alto y 147 toneladas de acero corten pues bien aquí si ven tenemos estos son de 2x2 estos paneles o sea 0,75 0,75 2x2 y esto duró pues vean aquí que se termina aquí es decir aquí Roengenio aquí debería aparecer el Copernicio no está es decir porque es del año 2006 no había sido aprobado por la UPAC y esta es una foto de frente destacando esto que Picasso no dejó definido que era algunos dicen que es la cabeza de un perro afgano pero cada uno al principio la gente decía que horror que no sé qué que tal pero ahora se ha convertido en un símbolo de la ciudad esta es la tabla periódica que hemos dicho de Web Elements y me gustaría simplemente recordar este cuadrito pequeño aquí donde la química forma parte de la ciencia y ambas en un marco superior que les acoge de la cultura yo no entiendo la química o cualquier otra actividad científica que no esté vinculada a la cultura es decir todo forma parte de la cultura lo único que hay que hacer es aproximarse con cariño bien esta es fijarse bien esta es la última portada no la he podido poner más grande porque la tienen ahí todavía sometida a control y entonces obsérvese la portada del último número de la revista Chemistry International que es una revista de la UPAC del mes de enero marzo obsérvese la portada es toda la tabla periódica que les acabo de mostrar de Murcia y aquí un problema un problema que espero que a ver si a lo largo de este año se resuelve que hacemos con los elementos escandio hitrio lantano actinio lutecio y laurencio pues que hay tres posibilidades y todavía no se sabe cuál es la buena es decir que aquí este es un problema que plantea Eric Xerri es decir aquí tenemos estos seis elementos colocados de esta forma aquí están colocados escandio hitrio por un lado lutecio y laurencio aquí y el resto aquí y finalmente esta es otra posición es decir cuál de ellas es la buena porque si miran las tablas periódicas que aparecen en los distintos libros de texto puede ser que sea una u otra pero la IUPAC no se ha definido y este es un problema que queda pendiente por definir si quieren tener una información complementaria de esta charla en SINC con que pongan SINC 150 años tabla periódica irán a este artículo en de Enrique Sacristán en donde aparecen muchas cuestiones que hemos tocado hoy aquí nos pidió ayuda a Inés Pellón a Bernardo Herradón y a mí mismo para realizar este reportaje gráfico y simplemente decirles que si quieren saber más de la tabla periódica de la últimos cursos de verano ilustración y educación STEAM Vergara la Vascongada y el año internacional de la Dara Periódica de los elementos químicos los días 11 y 12 de julio habíamos solicitado que un día fuera Milbao y el siguiente en Vergara pero los directores la dirección del curso ha dicho que no en Vergara así es que en Vergara y la directora de este curso es la doctora Inés Pellón González y ya con esto quiero terminar dando las gracias a las instituciones que han hecho posible esta conferencia y sobre todo a Juan Ignacio Pérez Iglesias y a Usune Martínez Mazaga que es con quien yo estoy continuamente en relación y por supuesto a los organizadores colaboradores las personas que están ayudándonos con las luces etcétera o están grabando en streaming y sobre todo quiero dar las gracias a ustedes y he visto que casi nadie me ha llegado a la fase Z todos han estado se han quedado más o menos por aquí así es que muchas gracias por su atención Gracias Muchas gracias Pascual Bueno vamos a abrir entonces ahora un turno para quien quiera preguntar algo pedir alguna aclaración como suele ser habitual quien quiera hablar que levante la mano y le pasamos el micrófono hasta que no tenga el micrófono que no hable porque como se retransmite la sesión y se graba hace falta que subiese el micrófono si aquí Buenas tardes además de agradecerle al profesor Román su magnífica presentación quería que me hiciera una pequeña aclaración no he entendido muy bien la razón y nunca lo supe de cuando yo estudié esto la razón por la que los lantánidos y los actinidos estaban digamos fuera de la tabla periódica ¿cuál es la razón por la que le apoyan a Mendeleev la idea de sacarlos abajo? Bueno, esta pregunta es muy oportuna porque realmente estamos hablando de lo que se conoce como la forma media-larga en realidad esta pregunta me sirve para decir que hay más de mil formas más de mil formas de representar la tabla periódica en la forma larga lo que se hace es estirar los bloques vamos a ver cuando nos aparece una así aquí está esta misma aquí está claro los bloques que llamamos S porque los que tienen conocimiento de que se van llenando los orbitales S los orbitales P los orbitales D y los orbitales F aquí ya no están abajo y esta es lo que se llama la forma larga ¿de acuerdo? y aquí es donde el profesor Xerri plantea que a ver donde colocamos esto es porque la IUPAC no se atreve a definir deja unos huecos y los pone todos o debajo o los pone aquí pero no es lo mismo una situación que otra como se ve la que sigue el orden creciente de los números atómicos es la de abajo aquí están todas ordenadas uno o dos yo siempre digo que la tabla periódica de los elementos químicos es el icono de la ciencia más fácil de todos primero porque tiene esa estructura de Castillo Almenado que invita a visitarla y luego la pregunta es ¿quién de los aquí presentes no sabe contar desde el 1 hasta el 118 de Carrerilla? todos luego ya se sabe en la tabla periódica miren por si alguien no lo sé uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho lo que pasa es que los químicos somos un poco pervertidos en el sentido de decir no, no y ahora le vamos a poner un nombre y encima le vamos a poner un símbolo y esto es lo que pero luego ya determinados profesores todavía son más agresivos con los estudiantes y dicen y os vais a aprender las valencias con lo cual ya sirve para odiar la tabla periódica o sea no, no se puede la tabla periódica hay que amarla porque ahí hay una cantidad de cultura o sea yo por ejemplo di una conferencia hace dos o tres años que la titulé nacionalismos regionalismos y localismos en la tabla periódica de los elementos químicos y yo pregunto ¿alguien se atrevería a decir cuál es el elemento más nacionalista de la tabla periódica? pues se lo voy a decir el polonio el polonio ¿por qué? porque cuando Marie Curie los esposos Curie descubren el polonio en junio de 1898 atención bueno Pierre Curie que estaba colado por su señora por Marie Curie entonces no tiene ninguna duda dice se llamará Polonio en honor a la patria de uno de nosotros pero en aquel momento no existía Polonia Polonia era un zarato del imperio ruso y además concretamente Marie Curie había caído en la parte más dura de cuando se habían repartido la tarta los tres imperios que rodeaban a Polonia y ella cayó en la parte rusa donde estaba prohibido hablar polaco cantar en polaco y estudiar la cultura polaca entonces ¿qué ocurre? fijarse bien 20 años más tarde volviendo a la cuestión de cálculo mental 1898 más 20 ¿qué pasa? 1918 ¿y qué ocurre en 1918? que ha acabado la primera guerra mundial ¿y qué ocurre? que Polonia logra la independencia Marie Curie se fue a celebrar este gran hecho pero ella yo creo que contribuyó con su aporte a la ciencia a tener una parte importante de conseguir la independencia de su patria y otra cosa otra pregunta que se me ocurre por ejemplo ¿cuál es el país que está sobre representado en la tabla periódica? no Japón no Francia porque tenemos por un lado el Galio y por otro lado el Francio Francio y el Galio aunque algunos dicen que el que encontró el Galio era Lecoq de Boas Guadran y Lecoq significa el Galio y no se sabe muy bien si se quería perpetuar su apellido porque Lecoq viene de Galus de Galio en latín o quería hacer las dos cosas al mismo tiempo rendirse homenaje rendir homenaje a su patria y a él mismo es una cosa que queda ahí pendiente pero por ejemplo hay cosas tan interesantes como esa o por ejemplo ¿qué diferencia hay entre oxígeno e hidrógeno? porque oxígeno es un nombre fallido claro oxígeno 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 lo que pasa que ahora vete a cambiarlo oxígeno procede del griego y significa oxígeno es decir que engendra no óxidos que engendra ácidos pero hoy sabemos que el que engendra ácidos es el hidrógeno pero ¿qué significa hidrógeno? el que genera agua pero también el oxígeno genera agua con lo cual se puede intercambiar y si se intercambiara la cosa estaría hasta incluso mejor cosas tan curiosas como esta hay otra charla que suelo dar y que bueno me lo paso muy bien es mitología y arte en la tabla periódica de los elementos químicos ¿hoy qué día es? miércoles miércoles pues hoy hoy es el día del dios mercurio es decir del metal mercurio porque cada día de la semana está vinculado a uno de los siete metales de la antigüedad de los primeros que han salido al principio y luego pues bueno esta charla la aderezo con las relaciones adúlteras de dos dioses entre Marte y Venus y la cumbre de esta charla es por eso hay que ir al Museo del Prado a visitar la fragua de Vulcano entonces allí está la razón de ser de esta relación de pecaminosa o sea la tabla periódica tiene muchísima muchísima marcha y hay muchas cosas dentro y luego hay relaciones matemáticas por ejemplo a mí el grupo que más me gusta es el de los gases nobles este de aquí porque aquí se termina aquí se termina perdón aquí se termina casi todo fijarse bien 2 más 2 más 8 10 más 8 10 más 8 18 más 18 36 más 18 54 más 32 86 más 32 118 es que curioso ¿no? claro si te metes por el medio esto igual se trastoca pero ¿qué ocurre? que eso son unos números vamos a decir mágicos en el que corresponde con el llenado de los orbitales correspondientes y ahí es donde como si fuera la desembocadura de los ríos de cada uno de esos periodos donde se puede contrastar todo esto entonces esto es bueno aquí hay una una regla neotécnica para los que se quieran aparecer la tabla periódica según los métodos de los abogados atención esto hay que decirlo en cubano o sea helio neón argón cristón senón radón y oganesón hermano negro ámate contra la xenofobia y el racismo pero con orgullo chico otra otra regla neotécnica otra regla neotécnica para los que tengan alguna edad ya saben quien fue el famosísimo HH aquí tenemos con los once primeros me voy a hacer un equipo de fútbol entonces a ver que acierte HH el gran Elenio Herrera jugador de fútbol argentino pero que donde triunfó fue como entrenador y sobre todo en el calcho en la liga italiana HH decía cosas tan geniales como cuando le expulsaban a un jugador decía che vos no os preocupéis con 10 hay más espacio y se juega mejor bueno pues además de esa además de esa dejó acuñada esta otra HH dijo la BBC no funciona que no se sabe que no ha salido y aquí ha aprendido con esta frase esta regla nemo-tecnica y se sale 11 ya de una tacada bueno pues ahí tienen que la tabla periódica hay que acercarse y desmenuzarla y gozarla vamos a por otra pregunta bueno la gente hay por allí alguien no bueno sí sí ahí podéis llevarle bueno es con respecto a los fallos de de Mendele y le dijo cuatro elementos que luego resulta que no existen en que se basó para pensar que existieran y luego en que se equivocó bueno él tenía mucha fe él tenía mucha fe y él creía que era una ley universal su ley periódica entonces él lo que hacía era coger los elementos que le rodeaban estudiaba sus propiedades y las comparaba y entonces él se atrevía a predecir a pronosticar diciendo aquí va a haber este elemento con estas propiedades evidentemente cuando ya las cosas se le fueron tornando muy difíciles porque por ejemplo él no creía en la radiactividad y de hecho fue a visitar a principios del siglo XX a los esposos que huí a París porque él no no creía que aquello fuera cierto es decir que la materia se descompusiera y sobre todo pues que hubieran encontrado dos elementos nuevos que tenían esas propiedades tan particulares en definitiva la pues eso en unos casos tenía la posibilidad de acertar lo que pasa que tuvo mucha suerte porque los primeras las primeras esta tabla del año 1871 donde ahí él pone cuatro elementos que deben de existir y da el peso atómico pues realmente va y acierta pero ojo que en la comunidad científica hay muy mala no dice este tío dice que existen pues vamos a ver le vamos a desmontar de que no existen entonces claro lo que provocó fue una una cantidad de gente trabajando a ver si aquello era cierto o no que hizo que se encontraran un gran número de elementos en muy en muy pocos años como ya hemos visto tres en tan solo 15 años es decir el asunto es que los que acertaba los primeros eran más fáciles pero luego ya cuando se le fueron complicando las cosas lo del coronio que ya he dicho o el éter aquello ya fue una locura porque además es que se puso a final del siglo del siglo XIX y principios del XX de moda el éter salió otra vez a aparecer este elemento químico que había propuesto nada más y nada menos que Aristóteles y entonces vuelve a reverdecer pero aquello no tenía sentido ¿alguna cuestión más? si no me hago yo uno a mí misma la gente suele decir es que la tabla periódica es muy difícil pues no es difícil y se lo voy a demostrar dice no es que yo soy de letras no yo es que yo he estudiado derecho a ver yo se lo voy a demostrar de que ya verán que que pasa con una niña que tiene tres años que no sabemos si va a estudiar derecho letras ciencias tecnología arquitectura bueno y ahora les voy a hacer una pequeña demostración no les voy a poner todo pero un pequeño corte para que vean que con tres años se puede uno aprender la tabla periódica de los elementos químicos esta es una periodista muy famosa en Estados Unidos Ellen DeGeneres y vamos a ponerla en marcha periódica cuando se empezó a tener interesado en esto We actually got flashcards for her in April. In April? Yeah, it's been about six months or so. Yeah, we hardly ever spend time doing it. She can learn just so quickly. Can you read? No, not yet, but I'm sounding out loud. Me too. What else do you like to learn about? I know all my seats and tapas. All your states and capitals. And I also know the periodic table of events. Yes. And I know all my countries in Europe and Africa. And also the presidents. You're making me feel bad about myself. And the presidents too. Who's your favorite president? Barack Obama. Because he was president when I was born. He was president when you were born. Yes. I have shoes that are older than you. Okay. So here, I'm going to show you some. And you're going to tell us what this is. What is that? Germanium. Geranium. Geranium. What is this? K-potassium. K-potassium. You want to tell me some facts about that? Yes. And it's in bananas. In bananas. And that's why bananas. It also helps our nose function. And that means work. Which sends our brain information to our muscles. Wow. You must eat lots of bananas. And this is? Iodine. Iodine. It kills bacteria. It kills bacteria. Yes, it does kill bacteria. And this is? Chlorine. Chlorine. And this is? Swansium. It's a virus to make them run. And also during the dark age. What is strotium? What is it? Swansium. Sorry. What is this? Phosphorus. Phosphorus. They all look alike to me. I don't know what. And what is phosphorus? Tell me about that. It's a chameleon. It is a chameleon. Why is that? And that means it could be different tiles. That's right. Like black or white. When it's white, it sets fire in the air. And also burns under water. It burns under water. Isn't that crazy? It is crazy. Vamos a dejar aquí para que vean que esta niña no sabemos si va a hacer ingeniería de telecomunicación o derecho. Y sin embargo ya se sale a los tres años la tabla periódica. Luego es cuestión de empezar. Empezar y acercarse con cariño. Así es que les voy a mostrar, como ha dicho Juan Ignacio, que soy de Aragonés, les voy a mostrar aquí, a ver si encuentro el puntito. La tabla periódica es un icono de la ciencia que la ideó el genial ruso Dmitry Mendeleyev, pero quien le dio sentido fue el inglés Moseley. Y esto se canta. Inicialmente hice los primeros cuatro versos, pero cuando me di cuenta de la gran aportación de Henry Moseley, dije, esto lo tengo que mejorar aunque rompí la estructura de los cuatro versos de la jota. Entonces, bueno, pues esta es una jota típica, pero resume en esencia lo más importante de esta conferencia. Esto es como sería, abajo es cómo se cantaría, cómo se repiten los versos, etc. ¿Cómo? Se canta así. Un icono de la ciencia, la tabla periódica es un icono de la ciencia, que la ideó el genial ruso Dmitry Mendeleyev, pero quien le dio sentido fue el inglés Moseley. Fue el inglés Moseley, la tabla periódica es. Pero voy a hacer una pequeña introducción, pero no la voy a desarrollar todo, porque lo que hay que hacer es ejercicios en casa. Nos vamos abajo. Un icono de la ciencia, la tabla periódica es. Un icono de la ciencia, que la ideó el genial ruso Dmitry Mendeleyev, pero quien le dio sentido. Fue el inglés Moseley, fue el inglés Moseley, la tabla periódica es. Algunos ya sospechábamos que esto iba a terminar así. Bien, yo creo que ha llegado el momento de cerrar la sesión por hoy. Ha estado muy bien, muchas gracias. Pascual, muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.